Verde y negros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso Bueno, buenas noches a todos Bueno, yo creo que el partido, a mi entender, tiene dos vertientes bastante diferenciadas Una y para mí principal Que es el compromiso de todos los jugadores por ganar Que evidentemente no se hace de una semana para otra Aunque hayamos tenido seis derrotas seguidas Si hay algo que nos ha faltado ha sido trabajo Y tensión para poder salir de la crisis Muchamente emocional que teníamos, que estábamos pasando Y estoy muy satisfecho de la respuesta Del fruto de hoy Porque la respuesta ya la he llevado observando desde hace semanas Y yo creo que esa ha sido la base Donde hemos construido, además, yo creo que un partido prácticamente muy completo Según Melilla nos iba presentando Los problemas los íbamos solventando En un principio, primero necesitábamos un inicio de partido En el que los jugadores se sintieran con confianza No tener que hacer remontadas de 8, 10, 14 puntos Hemos subido nuestro porcentaje de tiros El defensivo Porque todo lo que hemos trabajado Lo que habíamos trabajado otra semana Y no éramos pacientes de ponerlo sobre la pista Porque nuestra ansiedad no lo impedía Pues hoy al sentirnos más seguros Nos ha resultado más fácil Hemos tenido un pequeño problema al principio Con sus grandes tiros de cara Lo hemos solucionado Lo creo que hemos defendido extraordinariamente bien Al poste bajo a Etus Sonseca Que creo que ha sido clave Porque ellos, parte de su juego ofensivo Pasa por la creación de Edu en el poste bajo Bueno, hemos tenido ahí un acierto táctico En el sentido de no dejarle crear desde ahí Como habéis podido ver No voy a entrar en detalle táctico Pero bueno, yo creo que ha sido clave Y luego hemos leído bastante bien Y hemos entendido bastante bien Las situaciones de bloqueo de pick and roll central Donde ellos lo utilizan muchísimas veces Y aún a costa de poder liberarles algún triple Pero bueno, lo que no queríamos Es que nos anotaran en la pintura Nuestros grandes han hecho un excelente trabajo de regote Y no les hemos permitido muy segundos esfuerzos Y yo estoy muy satisfecho Porque todos los jugadores han dado un paso hacia adelante A nivel anímico y otros a nivel de juego Está claro que José se ha sentido hoy mucho más cómodo jugando Ha tomado decisiones, ha jugado con más personalidad Eso a nosotros nos ayuda muchísimo Luego con Guillermo Corrales, con Álvaro Frutos Y con Luis Parejo Nos dan mucha solidez defensiva en primera línea de defensa Aña y Sergio han tenido un comportamiento excepcional Porque no recuerdo ni una sola canasta de sus aleros En poste bajo Y es un equipo que postea constantemente con sus aleros Y bueno, nuestros grandes han hecho muy buen trabajo En la defensa del bloqueo directo En la defensa del poste bajo Creo que es un partido muy completo A nivel técnico, táctico Y sobre todo una evidencia Que nos merecíamos ganar un partido Por todo lo que estábamos tratando Víctor atrás Es un jugador muy sólido Es capaz de defender a muchos jugadores de la liga Y de diferentes características Quizás Si recordáis Fue el mejor jugador en pretemporada Y en los primeros partidos Quizás ha sufrido un poquito la presión De tener un exceso de responsabilidad Que entre todos le hemos dado Porque no quedaba más remedio Como estaba el equipo Pero él Desde luego es un jugador Que si se siente seguro Nos ayuda Porque asume roles muy determinados Que para un equipo Son fundamentales El salir del banquillo Y defender duro El no importarle El no anotar Sin hacer bien sus trabajos Ese tipo de cosas Cuando él se siente seguro Luego además es capaz de hacerte Los 7-8 puntos Que yo creo que puedo hacer en esta liga ¿Has jugado mucho tiempo Con dos pequeños Por obligación? No, bueno Desde los últimos partidos También lo venimos haciendo Porque creo que nos da Mucha solidez defensiva Sobre todo Cuando están Guille y Álvaro Subimos mucha gente los defensivos Pero además Yo creo que el equipo Juega más ordenado Porque si hubiera tenido Una característica El equipo en ataque Que ha sido muy solidario Así que éramos capaces De dar un pase más De buscar siempre La mejor opción Y ellos han ido subiéndolo A nivel defensivo Y hemos seguido haciéndolo Estaba claro Que íbamos a tener Algún que otro bache En el partido Porque su nivel físico Es muy grande Y son mucho más grandes Que nosotros Pero yo creo que Hemos respondido Excelente Después de con la baja De Ben y de Bansur Así me atrevería A calificarlo de heroico ¿Te parece que el equipo Se encuentra Al favor De fabricarse En la canasta Igualmente Que fuera Bien Es curioso Que por ejemplo En diferentes puntos En los reatos Inclare a la medida En el plan Sí Bueno Es una No es que Lo hayamos buscado Desde el principio Queríamos tener Un equilibrio Y si recordáis Siempre que hablé De cómo podríamos Conceder a la plantilla Hablamos de que Necesitábamos a alguien Que nos creara En el poste bajo Vamos a intentar Que el jugador Que lo trajimos Para eso Nos ayude Cada vez un poquito más Para tener un poco Más de equilibrio Sí Porque necesitamos Más puntos En la pintura Una vez Que además Hemos alejado Un poco A Raw En ese sentido Porque queremos Hacerlo jugar Más como Un power forward En el tema Que lo que he dicho Lanzas Bueno Y diría que no Entre Como En el juego ¿Cómo Hace Un paso De Si Va a faltar Bueno Hemos tenido Los partidos Que hemos perdido Hemos perdido Partidos jugando bien Pero con unos porcentajes Horrorosos Necesitamos un poquito Más de equilibrio Si es cierto Lo estamos buscando Incluso La posibilidad De Que Raw En circunstancias Determinadas Pueda jugar un poco Más cerca Del aro Como el año pasado Lo estamos buscando Y estamos haciendo Algún que otro Cambio táctico Para que nos permita Mejorar ¿Se puede ganar Por los problemas Que teníais Por la dinámica Que traíais En casa En un equipo Como el que es? Yo es que me alegro Tanto por mis jugadores Que no te lo podría explicar Que fueran aquí los besos Nada Porque se lo merecen Cuando ves Un grupo de gente Que Que trabaja Y que quiere hacer las cosas bien Y tiene compromiso Pues Ya nos tocaba Nos tocaba Yo teníamos Una deuda ahí Con la liga Y con el baloncesto Y hoy no la hemos cobrado Y espero que esto no sea Que no significa nada Significa Que bueno Que Tiene frutos El trabajo que hemos hecho Y ahora Ahora hay que ir a Coruña Con la disposición De ganar Por lo menos De competir Y de hacer el mismo trabajo Que hemos hecho aquí ¿Ha sido el partido Más completo del equipo? Porque he estado De lliro Sí ¿No ha habido De grandes bajones? Sí Seguro que sí Bueno Puede haber partidos Creo que el partido De Castellón Estuvimos Metidos El partido De Huesca Defensivamente Estuvimos muy bien Desde el principio Sin embargo El de Cocinas No Nos tocó hacer Una remontada épica Y hemos tenido Siempre ese problema Inicios De luego Volver A meternos en el partido A base De muchos sacrificios Y hoy sí Que hemos tenido Mucha más continuidad En el tiempo Y eso Ha sido fundamental Para que esa tensión Y esos nervios Que hemos tenido Durante Durante buena parte De los partidos Que hemos perdido Aunque A mí no me hubiera extrañado Ganar en Oviedo Ni me hubiera extrañado Ganar en Navarra Ni me hubiera extrañado Ganar allí Porque creo que Pudimos haber ganado Cualquiera de los tres partidos Con un poquito más de acierto Pero bueno No lo hicimos Y se creó Un ambiente Que es difícil Es difícil Seccionarlo Pero yo creo que El grupo lo ha hecho Y vamos a seguir Intentando dar pasos Adelante Porque Es lo que nos toca No hemos conseguido Absolutamente nada Simplemente nos hemos quitado Una gran losa Que nos impedía Cuar con el final Gracias por ver el video.